¡Suscríbete al canal! ¿Entonces por qué no has hecho nada? Siempre he puesto la gara. ¿Quién eres tú para decir que no he hecho nada? Yo demuestro las cosas, tú tan solo las hablas. ¿Sabes que solo tienes gol para las batallas? Y pues tan escena y también buena labia. Tengo demasiadas cosas, entre otras las cosas más sabias. ¿Crees que eres un rapero, don Neco? Lo soy y punto. ¿Cómo no voy a ser concreto si tengo un argumento y un flow muy bruto? ¿Tu flow es no clavar ninguna? ¿Se quede a duda? Esta es una hija de puta que no está en condiciones de hacerme una pregunta. ¡Viva el chica! ¿Crees que para el freestyle eres necesaria? Pues sí, aquí estoy activando el sonido. Me cortan la base pero hago más ruido. Tu mierda de pregunta para mí no me ha servido. ¿El jurado lo está escuchando? Pues claro que sí, eso es obvio. Para eso está para algo. A ti no te ha escuchado porque ni con micrófono tengo que acercarme para escucharlo. ¿No es lo que estoy diciendo? Lo que estás diciendo no tiene argumento. Lo siento pero me estoy cagando ya en todo su vuelto. Este flow está en escena, no lo tienes tú, ni siquiera hay talento. ¿Última? ¿Cuántos años? Pues no lo sé, ¿cuántos llevarás? Seguro que eres un rapero, doña vieja que lleva más de 20 años y aún no ha hecho nada. ¡Tiempo! ¡Eh, buen día por ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Y te lo damos el centro! ¡Chau, chau! Me he hecho acá con su acercador en la cabeza, a mí me dan dolores. Porque le voy a mandar para allá de una patada, así para los dolores. ¿Qué te estoy contando? Vengo de venir a jalar tiempo, presentando a Ursa en mi barrio. Llegaron los patrones, ¿qué cojones quieres? Pensando que me vas a ganar. Me miran la cara diciendo, le voy a seleccionar. Y saben que yo le gano, que me tenga que ir al final. Si te vas a tener que ir al final, a entrenar al final. Si tú eres la puta representación de tu puto barrio, se nota que es marginal. Yo soy puta marginada. Ellas son las entradas, como quieren que le metan con ganas. Tú cuántas derrotas, yo cuántas ligas ganadas. Tú cuántas ligas ganadas con Pandora, con gente que estamos empezando. Chao, y eso no te hace más grande, porque tenés nombre o no. Para mí eso no está contando. ¿Qué quieres que te diga? Barrio marginal, por fin, así de ahí, de por vida. Da igual de donde vengas. La vida no es con quien te juntas, es con quien tú sigas. Tú te juntas con los que te alagran la vida, y con los que les agradas. Y si, en Pandora tengo la liga ganada, si uno ocupa no me echa de mi casa. Tan sencillo como eso, pa' que sirva. Si no tienes ni una rima, yo me jodaría a tornerme en salcadores primera, pa' que me toquen cuartos mid-black. Mid-black se está tocando muy fondo en la mente, por eso te estás transformando. Tú aquí no andas con algo, eres el más malo de los buenos, eres el peor de los malos, hermano. ¿Qué coño me estás contando? No murmulo la rima, pero te hago aún no seguro de vida. Porque te estoy derrotando, voy andando, tú estás corriendo y aún así yo voy ganando. Ay, acabas de equivocarte. Has perdido y teniéndome a mí delante. Yo de los malos soy de los más grandes, porque vivo siempre sin subestimar a nadie. Porque a los grandes los gano, por los pierdo, no pierdo, porque no estoy derroto, hermano. A mi piso me he trabado, el único patrón de la batalla que ha estado igualado. ¡Muy buena batalla! ¿Ok, jurado lo tiene? Ok. En tres, dos, uno, se nos lleva a Xolca. ¡Es el cuarto de la batalla! ¡Esa es!